Música Yo creo que este momento se ha decaído bastante porque los mismos dirigentes estudiantiles no han sabido manejar la situación O sea, yo creo que han velado más por sus intereses personales por figurar en las cámaras y lo mismo Creo que los estudiantes no se deberían enfocar tanto en la CONFECH y venir a las marchas que son convocadas más por las bases Por lo que yo veo, mira, las bases han tenido mucho más poder que las federaciones La CONFECH se ha dado vuelta muy atrás y ha dejado muy de lado el movimiento Este año es todo súper penca, po porque la CONFECH no hace nada no se mueve Yo creo que hay hartas ganas de seguir movilizándonos Los que están acá yo creo que queremos seguir en la lucha porque nosotros sabemos que este país se necesita buena educación Así que por lo tanto el próximo año vamos a salir a las calles y vamos a seguir con más fuerza que nunca mostrando nuestro parecer y nuestro descontento ciudadano Carabineros con su presión es como lógico que salir a las calles que te tengan que pegar, salir a las calles y ser agredidos sin hacer nada es algo brutal y que por algo salimos a las calles día a día La colonia del такой vamos a ver necesitamos Tenemos manuscritas nos amiguitos nos amiguitos ль ¡Gracias! 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 ¡Gracias!